Yo quiero un auténtico que sepa correr, que sepa taquear, que sepa notar, no, no, no. Se llevó a cabo la tradicional quema del borrego previo al clásico auténticos tigres contra borregos. ¡Amenizado por el gurú Pello Maldonado y la conductora Alejandra Delgadillo, jugadores, alumnos, maestros y directores se reunieron en la plaza central de la prepa 22 para prenderle fuego a una piñata de un borrego con el uniforme del tecnológico. Con porras y seguridad así se vieron los jugadores de los auténticos. El duelo será el viernes a las 19 horas y lo podrás ver por Canal 28. Con imágenes de Radio Jiménez para Canal 28, Marifer Ibáñez.